¡Gracias! Yo no sé por qué les ponen libertad Si todavía no estás liberado Es cierto, es parte de Cada quien ponga su nombre Imagínate, yo le puse locura ¿No? Pues sí, estamos puros pinches locos ¿Qué nombre le quedará bonito? Buscadme Pues sí, qué bonito Si no tienes nada de bonito, hijo de su puta madre Sí, porque el pinche alcohólico Si hombre quiere configurar O aparentar, güey Dentro de una sala, dentro de un grupo Afuera, güey Donde quiera cubrir sus pinches instintos A través de lo que le cuesta Hijo de su pinche alcohólico Es que Dicen, jamás Jamás tendremos una satisfacción Jamás Y mucho menos, cabrón Cuando andas en una pinche lucha de vos ¿No? Buscando quién es el mejor Quién es el que tiene más life ¿No? ¿Quién es el que realmente configura dentro de Alcohólicos Anónimos? Y antes no se veían esas mamadas ¿No? Pero no todas las personas Pues son así, güey Desgraciadamente Tienes que Tienes que descubrir Y conocer, güey A la gente Para darte cuenta, güey De cuál es De cuál es su pinche caraña Cuál es realmente De lo que está sufriendo Y de lo que está De lo que más carece, güey ¿No? Yo tuve que ir a descubrir ¿No? Realmente Porque dice Dice, ¿no? Corresivas Ansiedades, güey ¿No? Y que es corrosivo, cabrón Eres como el pinche ácido, güey ¿No? En tus manos te ponen una mujer En tus manos te ponen una familia Y todo lo destruyes Hijo de su puta madre, cabrón ¿No? Todo lo desmadras, güey ¿No? Por la pinche ansiedad, ¿no? Se te presenta otra mujer Y luego, luego Lo primero que te atrae Es físico, güey ¿No? ¿No? Y empiezas Te empiezas a clavar Por lo físico, güey Por el amor que sientes O sea, ¿cómo la vas a amar Hijo de tu puta madre Si nada más tienes Una semana con ella Y ya la semana Ya la amas Pero así pasa Cuando eres la amante Hijo de su pinche madre Así pasa, güey ¿No? Porque con una persona ajena, güey Que te causa esa pinche ansiedad Esa locura De tenerla en un lugar, güey Porque la amante Pues siempre va a ser cariñosa, güey La amante nunca te va a exigir La amante, güey Jamás te va a pedir dinero La amante jamás te va a celar ¿No? La amante siempre va a estar A tu disposición Porque ese es el papel De la amante Yo mucho tiempo fui la amante Y me agradó Y me agradó ¿Y cómo te acostumbras De ser la amante? Que cuando quieres tener Una relación normal Y ser la buena Y que te den tu lugar Y no se puede Se te hace aburrido Se te hace apático ¿No? Eso de caminar en la calle De la manita sudada Con el novio Con el amante Siempre andas en fuga Te andas escondiendo La pincha adrenalina Que te causa, güey Y más cuando llegas Y te metes al hotel Como si te estuvieran persiguiendo ¡Fum! No los quiero Y cuando sales del hotel Ahí te da tu vieja Parada con tus cinco bendiciones ¿Habla? Suele pasar Lo que callan mis padrinos No me hubieras invitado Con ese tema Voy con un tema A Tecama O allá A Veracruz Voy a Veracruz El fin de semana Si quieren ir Pues vamos A Puerto de Veracruz Voy a llegar Voy con el tema Lo que callamos las madrinas Ay, pinche madre No te metas en problemas Pero mi ego chilla Mi soberbia chilla, güey Porque a pesar de todos Estos videos que te graban, cabrón Pues la gente ha conocido, güey Gente que ahorita está en mi grupo A favor de los videos Que me han grabado, güey Es por esas madres Porque si funciona esto, güey Pasar el mensaje Muchos están en contra Que por las tradiciones Ni las leen hijos De su pinche madre Y la quieren aplicar en uno Y ahí ven los pinches comentarios Pinche vieja loca Exhibide que su pinche madre Pues de menos Yo tengo el valor ¿No? Sube tú Y exhibe Tijo de tu puta madre ¿No? Exhibe y habla realmente De tu pinche fondo De sufrimiento ¿No? Habla realmente Lo que has pasado, güey Y externa tu pinche dolor Y enfrentate Pues es bien chingón Estar atrás de la cámara Hacer face falsos Para que te empiecen A terapiar la gente Para que te empiecen A exhibir Primero te levantan, güey Y luego te bajan Bien vergas Ese es mi coraje, güey Empiezan a aventar Sus pinches voladoras Pero no tienen los huevos De venir y decírtelo En tu cara ¿No? Que me está bañando O de tu puta madre Ya tienes pelos en los huevos Y todavía sientes daño, culero ¿No? Ya tenías tacanas Pinche chinguelo Por los putos Ya me salís del tema Hablas de mi coraje Sí, porque resentimiento no es Es que muchas veces, mira Cuando te empiezan Con el tema del resentimiento Pues tienes que hablar De un resentimiento bueno, güey ¿No? Pero muchas veces Subes a hablar de un resentimiento Con un papá Con una mamá Con una pareja Cuando no es resentimiento, güey Solamente estás molesto Estás enojado Porque en el momento La emoción En un alcohólico En una alcohólica Puedes durarle 72 horas Bueno, si eres de esas Que eres bien apasionada Con el pinche coraje ¿No? Que te enojas, güey Y guardas el pinche coraje Por años Lo único que te dijeron Fue tu verdad, güey Y muchas veces Eso no lo aceptamos Y lo dice en el cuarto paz Cuando se empieza a hablar Y realmente te dedicas A hacer un inicio Inventario contigo mismo Y empiezas a hablar De tus instintos, güey Nada a lo que se parece Es tan bueno Como tú lo crees Hijo de su pinche madre Y es real ¿No? Cuando empiezas a hablar De tus instintos Y el que te pone más en la mal Es el material Porque siempre andas buscando El poder A través del puto dinero ¿No? ¿Cuánto, güey? No lucra dentro De Alcohólicos Anónimos ¿No? Tienen el poder, güey ¿No? Recogen Recogen lo que les conviene Agarran lo que les conviene Y lo demás Que les valga ver O sea La vida de un ser humano Porque a través Del pinche instinto De lo emocional, güey Y más cuando vienes carente Y te dan Y dice el paso, ¿no? Cuando le dan poder Al pinche enemigo, güey ¿No? Le dan poder, güey Pero engrandecen Al hijo de su puta madre Pero un pinche enfermo No puede tener poder, güey ¿Eh? Porque su mente, güey No está capacitado Hijo de su pinche madre, güey Y más cuando no eras Nadie en la calle Más cuando andabas Valiendo verga Y vienes aquí Y te dicen Padrino Ya te sientes dueño Del grupo Yo también Y tienes que detectar Tus pinches defectos Para trabajarlos Porque dice El séptimo paso O el sexto paso La huilante Todo hijo de su pinche madre, güey ¿Y cómo le vas a demostrar Al individuo, güey? A la gente nueva Pues con el ejemplo Pero cuando ya andas mal Ya cuando no te conforman Ni estar en un grupo Ni en tu casa Todo lo echas a perder, güey Todo lo deshaces Teniendo una mujer fiel Que te cuide, güey Que te proteja ¿No? Una mujer, güey Que ha estado contigo En las buenas Y en las malas Y estoy hablando de mí, eh Es que como Cuando hablo de gente guana Me identifico Ya no soy tan culera Como antes Sí, güey Es que dicen Aquí no hay personas fieles Sí hay, güey Sí hay Cuando realmente se cultiva Cuando realmente apresas Y cuidas lo que tienes O sea Tú mismo Cuando tú te empiezas a cuidar Empiezas a cuidar El galago, cabrón Muchas veces A través del puto deseo Y del pinche instinto Pues desmadras todo Y quieres ir Y siempre Te pone el pinche instinto sexual ¿No? Y más que dice Más cuando se te descolló Un tan hijo De su pinche madre Más cuando le da rienda Suelta Más cuando te gusta El pinche bizcocho Ajeno Hijo de su pinche madre Pero dice No te preocupes Porque el día que ves A tu hija con el padrino No te lajes de pedo Y tus hijos le digan Papá Sí, porque una mujer Puede ser tolerante Una mujer puede ser paciente Güey Una mujer puede aguantar Lo que quiera De verdad Porque somos pocas Personas Somos pocas mujeres Güey Que nos hagan Lo que hagan Ahí estamos Y no es que Seamos pendejas Y agachonas Si nada más Estamos dejando Que el tiempo Hable hijo De su pinche madre Porque al final Cuando uno se cansa Y lo mandas a la verga Y es cuando está viejo Ya no sirve Ya ves como Si te hice la vida De cuadritos Hijo de tu puta madre ¿No? Y es en verdad Cuando vives en el infierno Y no te das cuenta Dice hasta que el defecto Te haga infeliz Y desgraciado Lo sabes Vives desgraciado Ya te hice infeliz Pero te gusta Güey Porque eres una persona Que te gusta Arrastrarte Humillarte Güey Ser un pinche Miserable Cabrón Porque también Aquí del grupo Pues hay más No muchas veces Nos conformamos Estar en el compartimiento En el grupo En la hacienda Y estar en el servicio Y tu vida Güey Tu vida personal Tu trabajo Ah pues es que Dijeron que si yo Le servía al grupo Me iba a dar todo Dios Pues no Güey Pues si te da todo Hijo de tu pinche madre Te da las armas Pero tú ¿Qué vas a hacer? Güey Me dijo Me decían a mí A ti te dio una pareja Y la perdiste Güey No yo no la perdí Él te fue por pendejo No Vamos a ver la raíz También fuiste Una pinche correcida Hijo de tu pinche madre Dentro de una relación Porque después de que te hacen Te vuelves vengativa Te vuelves de esas pinches personas Chinga Chingaqueditos Y nada más Tantito Te hacen Y dentro de ti Como empieza a rir A la primera Ya nada más te dice Te amo Y se te olvida el coraje Ya nada más te voltea a ver Y te dice ¿Qué chiquita? ¿Qué tienes? Nada mi amor Todo está bien Todo está bien Pero cuando por dentro Güey Te está cargando la verdad Que no toleras Y así eres En el trabajo Güey O sea no sabes Mantener un trabajo Güey Porque todo lo desmadras A través Güey De no tener tus relaciones Interpersonales Bien contigo Güey Porque todavía quieres Andar caminando Güey Con tus pinches Reparaciones de daño Y piensas que dañaste Una familia Y también a los de tu alrededor Hijo de su pinche madre Y a todo mundo Le andas pidiendo perdón Y no sientes ese perdón Contigo Güey Y si ya deja de hacer lista Güey Mejor pone acción Hijo de su pinche madre Güey ¿No? Pues ya dañaste Ya güey No vas a No se va a alcanzar A cubrir pinche La reparación de daño Si está escrito güey Porque muchas veces Habla de la pinche herida Del alma güey Y como le haces Pero él también me hizo Para justificarte ¿No? Mi jefe me corrió Porque vio que pues Era mejor que él ¿Cuál? Pues si te ibas a dormir ¿Cuál? Si nada más estás chateando Hijo de tu pinche madre ¿Cuál güey? Si nada más te estás haciendo Pendejo Y ya quieres ser jefe El hijo de su puta madre O sea En mi caso güey ¿No? Me regresa a mi posición De trabajo Dije a huevo Personal Secretaria personal Del jefe A huevo Joder Pinche madre Le voy a enseñar A la banda ¿No? Sufriendo durante Tres años Sin tener nada Y hoy que regresa Del trabajo Yo vuelvo a mi hijo No es la verba Si yo le hallo Si soy alcohóra Alcalde O si en cualquier lugar Donde se pade el alcohólico Tiene que ser verba Pendejo El que diga que es alcohólico No se la cree Hijo de tu pinche madre Salud por esos idiotas Salud ¿Cuánto te ves llorando güey? Por un trabajo O sea Usted es un pinche chillón Llora peor que la llorón Hijo de su pinche madre güey Por todo lloras Y cuando lo tienes No lo valoras Porque cuando lo tienes En tus manos Piensas que todo es fácil Y todo se te va a dar Y al final Cuando todo se te da güey Y todo lo dejas ir Y dices ¿En qué fallé? ¿En qué fallaste Hijo de tu pinche madre? ¿En qué se falló güey? ¿En qué te perdiste? ¿No? Pues el perdió güey El pinche valor cabrón El valorar lo que tienes Porque una vez Que ya te sientes seguro Teniendo todo ¿No? ¿Qué haces? Llego a las nueve Tu entrada es a las ocho Pero ya soy jefa Aparte Ando con el jefe O sea De secretaria No me lo ando ¿Por qué? A huevo Y aparte nada más Mira Como yo tengo El teléfono rojo Jefe Voy a llegar a las nueve ¿Está bien? No es que Ya le dije Que llevo a las nueve Si quiere Pero cuando empiezas Güey Jefe Voy a llegar a las nueve Que tengo junto En la escuela Sí Ya cuando se siente Superior que el jefe Es como el pinche hijado Ya cuando se siente Mejor que el padrino Güey Ya cuando quieres Superar al padrino Güey Y tienes el derecho De juzgar Es que ya lo viste Ya cambió de vieja Pues cuál Pues que tiene capacidad Tu pendejo emocional No puedes Güey Güey No Que no es por justificar Este pendejo Pero es lo real Bien Sí güey Muchas veces Así está escrito Tendrás la capacidad Güey Pues una vez Dice el paso Cerrando las heridas Del alma Las vuelves a hablar Pero ya no existe El dolor Güey Porque para aprender Güey Pues tienes que valorar Tu sufrimiento Y para caminar Güey Y olvidar Es porque usted ya sabe Trascender Y por su pinche madre Güey Y muchos güey Hablan de la trascendencia Y siguen llorando Y los ves Como están llorando Güey Y chillan Y chillan Que porque el trabajo Que perdieron hace 5 años Y a la vieja Le lloran igual Ya la vieja Está cogiendo con otro Y ya está Pasada por su sexta relación Y tú no puedes salir De la depresión Hijo de tu puta madre Decía por ahí Un pendejo Un ex Es que yo tengo que guardar Duelo por cualquier pérdida Pero había perdido su trabajo Y ya tenía un mes sin trabajar Le digo Entonces todos estos meses Te tengo que mantener Es mi duele El proceso que yo quiero No, no Te haces pendejo Güey No mames Pues dices Lo cuido Pues va pobrecito Perdió las millonadas O no trabajaba Hay que darle el ánimo Y tú pues como madrina Capacitada de cuarto y quinto paso Y luego luego Le haces su exorcismo Güey Dices Cíncate güey Ya deja todo en paz Mira Ya perdiste todo Güey ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Quiero seguir en mi duele No mames No sé cuántos meses llevan el duelo Ya lo dejé güey Tengo un día para los cinco años No mames Ese es el güey Que le echa humildad para todo ¿Se has visto a lo humilde? Para no trabajar hecha humildad güey Es que me dijeron en el grupo Que no podía trabajar Si no me iba a drogar No hijo de tu puta madre ¿No? A todo le echas humildad Ni la conoces Usted es abusivo Ventajoso Nada más ¿No? Eres como cuando hay Nada más Hijo de tu pinche madre Y le decía Le decía güey ¿Cuánto va a durar Tu proceso de tu duelo? No pues yo creo que me abuchengo Unos cinco meses No pues ahí nos vemos Yo no te puedo mantener cinco meses Luego yo con hartas bendiciones ¿No? Porque cuando conoces como mujer Realmente lo que debes de cuidar Y valorar güey Que es tu hogar Tu familia Tus hijos Cabrón Ya cuando ves un pendejo Que no te avienta Ni para el cine güey Ni te invita cabrón Ni realmente O sea te paga el hotel Dices No carnal A lo mejor me meto el dedo ¿Sabe lo mismo? Pues pa'l tamaño que cargan Hijos de su pinche madre Pues sí güey ¿No? Pues es que empiezas a diferenciar Empiezas a poner en una balanza Güey Todo lo que has desmadrado Y todo lo que has obtenido Por el lado bueno O sea porque si te cansas De desmadrar Y no muchas veces güey En un pinche trabajo O con el dinero Con tus palabras Con tu pinche lengua Biferina Hijo de su pinche madre Como lastimas Y lastimas A la gente más débil güey Porque es más bonito Hablar atrás De las personas güey Que parártelas de frente Y decir ¿Qué ovolas Hijo de tu puta madre? ¿Qué traes perro? Yo así El último que lo parece Murió Pero chinga su mano Güey mi pedo Pues qué le dije ¿Qué trae güey? ¿Yo qué le he hecho Hijo de su pinche madre? Me dice Estás cargando una muerte De un alcohólico Me vale bien Porque muchas veces Si no sabes Aderte a respetar güey Pues nadie te va a respetar Y es cierto güey Cuando te metes En discusiones estériles Y andas peleando Por todo y por nada Y al final te quedas Y quedas como La mala persona Por meter paz Hijo de su pinche madre Yo por eso el día de hoy En mi casa Nada de decir Que pelé Nada de su pedo Cámona Ahí nos vemos Yo arreglo Mis asuntos personales Que es con mis hijos Mientras yo Mi relación es impersonal Y la lleve bien Con mis chavos Y en mi trabajo Lo demás me vale verga Y eso me lo ha enseñado En mi grupo Güey Estando en un grupo Porque se llega joven Y cuando llegas joven Nada más te aprendes Las chidas Las palabras Relumbonantes Dice yo Y después dice Se va adquiriendo Güey Nada más el pinche defecto Del ego Nada más vas recogiendo El pinche defecto El ego Lo vas alimentando Y dice por ahí Si después de seis meses No sabes Qué haces dentro De una agrupación Güey El ego Va a venir por la puerta De atrás Y te va a tocar Y te va a decir Que hola ¿Qué haces aquí? Si tú eres buena Y dice Paso que no Güey No somos tan buenos Como lo parecemos Hijo de su pinche Y más cuando se revelan Y se acuerdan Nuestros pinches instintos ¿No? Y los quieres cubrir Todos al cien Cuando andas Bandeando de tu Pinche pito corto Sí A lo mejor tienes dinero Güey ¿No? A lo mejor tienes casa Tienes carro Tienes todo Pero duerme solo La mascota te abandonó también Hijo de tu puta madre ¿De qué te sirve? Güey Tener una buena posición Un buen carro Güey Un buen trabajo Llegar a tu casa Si ni a familia Llegas Porque así es El pinche individuo Güey Y más cuando gaste Su inventario Se da cuenta Todo lo que lo cagó Y todo lo que desmadró Y viene y repite lo mismo Pero ahora sin miedo Güey Porque empiezas A trabajar tus Tus miedos Y sales del inventario Libre ¿No? Y te sientes bien ¿No? Ánimo Ha nacido un bebé nuevo ¡Wow! Y te sientes nuevo Durante 15 días Porque ya cuando viene La realidad Y te bajas De la pinche nubecita Y ya sabes Que eres un pinche monstruo Cuando se empieza A desatar nuevamente Tu puto carácter culero Que cargas Que con tu pinche grito ¿Cómo humillas a la gente? Güey ¿No? Que porque es carácter No Usted grita a través Del pinche miedo Porque dice Un carácter Se forja Güey A través A través De tomar Buenas decisiones Y siendo una mujer débil Porque también habla Del débil Y siendo una mujer débil Güey Usted siempre va a estar Dependiendo Y teniendo esas dependencias Malsanas Güey Y más Con tu pinche mongol Que tienes al lado Todo culero ¿No? ¿Cuántas veces Lo has ayudado Güey? ¿Cuántas veces Le has pasado A tus amantes? ¿No? Sus amantes Yo así le pasaba A un amante Otro amante Y dijeras Bueno Eran un culo Estaban todas dadas A la verga Pero como ese güey Se encarga de hacerte Sentir mal Güey Y que no vales nada Porque sabes Que es lo que Lo que más Lo que más duele Güey Que el pinche alcohólico Él dice En lo más profundo De tu mente Te revuelcas A través de tus pinches De tus pinches fantasías De tus sueños románticos En el instinto sexual O sea Lo que no le puedes hacer A tu mujer Se lo haces al amante Por eso te enamoras Del amante Hijo de tu puta madre Porque te cumple Tus deseos Güey Tus instintos Y primordial En el instinto sexual Y cuando te lo cubren Pues eres capaz De perder todo Y lo dice Que cuando cubres El instinto sexual Güey Pierdes todo Porque te descuidas De lo principal Lo emocional Hijo de su pinche madre Que ya lo emocional Lo dejas al urte Ya quiero sentar cabeza ¿Cuál cabeza? Bueno, pues usted Nada más quiere estar Metiendo la cabeza Hijo de su pinche madre Güey Y más cuando te sientes Chavo Te sientes que las traes Y sientes que eres Un pinche becerro de leche Hijo de tu pinche madre Y sacas harta leche Que caminando escurres Entonces nosotros sacamos Requesones Madrina Y más de esta edad De treinta a cuarenta No, no, no Estamos antojados Mami, no Ya me pasaron el treinta y tres De una Y dices No mames Y yo que me sentía vieja Y ahora que lo estoy Descubriendo Que no ¿No? Eh, pues tú tienes que Descubrir con tu misma Cabeza, güey Porque muchas veces Lo que has escuchado No ha servido ¿No? No ha servido, güey Lo tienes que ir A descubrir tú mismo Pero muchas veces Ya con una cierta Madurez Porque cuando lo haces Con imprudencia, güey No con bases, cabrón Oh, pues cómo te desmadras ¿No? Dices Él me acabó No, tú lo permitiste Porque al final, güey No te agarró ni nueva Y ni te agarró usada, güey Pero sí te agarró, güey Con ventaja Hijo de su pinche madre, güey ¿No? Cuando ya llevas Ya llevas relaciones Tronadas Una y otra, güey Pero cuando te acaba Tu ventaja Y te quieres enamorar Es que una mujer Vengativa Es corrosil Hijo de su pinche madre Es culera ¿Cómo no recordar? Hijo de su pinche madre ¿No? Cuando te vengas De tu marido Te vuelves Hackeadora de Facebook Te vuelves Hackeadora de cuentas Andas investigando todo Yo hasta le mandaba Mensajes a la vieja Le decía Mendo cogiendo a tu güey Para que fuera mío Cuando te sientes Propiedad de todo Cuando sientes Que todo es todo Te pertenece Cuando sientes, güey Que si dejas Ese hombre Tu vida se acaba Cuando hay un chingo Y feos En cualquier lugar, güey No te quiera ¿Sí o no hacha corta? No, güey No, güey No, güey No, güey No equivoco No, pues es que Muchas veces Te vas por el canto De la sirena Todo el pinche Todo el pinche movimiento Que llevas, güey A través de la carencia A través de querer Cubrir el instinto Le cree Y dices Sí Es el amor Y más Cuando andas buscando A tu papá Chabelote Hijo de su pinche madre A tu pinche Mongol infantiloide Al güey Que todavía Quiere estar Buñar de amamantar Hijo de su pinche madre A que le dices ¿Qué eres chiche? Mi amor De esos son los buenos Porque los puedes Mangonear Pónganse bien De esos güeyes Que se te acercan Y me hacen brazos Y dices Ah, güey Este pinche De carencia Me he hecho Y Para empezar Nada más Te la voy a dar a oler A que te pongas Hay unos que Con oliendo Las en delirio Están Yo los Los otros se desmayarán Es que no comí bien No, güey Impresiona Cuando realmente Tú te enfrentas A una mujer preparada Independiente Que traes Sus bases Y te lo demuestran No, primero Son mis hijos Espérame Déjate ir A mis hijos Y ya después Te dan Y espérame Primero veo A mis chavos Y ahorita Y ya me voy Porque tengo que llegar Con mis hijos Y dice Ni a esta edad, Diana Sí, güey Porque yo no me la puedo Dar de soltera Porque todo mi pinche proceso Cuando yo fui Correcida También dañía A mis hijos También los hice Mierda, güey También los hice A un lado Por seguir La pinche verga Por andar buscando Ese hombre Ese padre De familia Que cubriera El pinche vacío Dentro de un hogar Que les siguiera O sea, yo andaba Buscando así como que Pues que me hiciera el paro Y comprara pañales Y leche Y pagara la renta, güey No tanto que tuviera Una pareja al lado Yo estaba capacitada Para aguantar Un güey neurótico Loco Iracundo O sea, me valía verga Dice el PAS Cuando realmente Usted no pratique, güey Y realmente no haga Seminicio Ese inventario O sea, personal Con usted, güey Se va a destapar La pinche autocompasión Y la puta ira Porque nada más Le da vueltas Al problema Y a mí me encantaba Darle vueltas Al problema Y tapar el pinche hoyo Con otro amor, güey O sea, habría un hueco Había una relación Y cuando la otra La dejaba abierta Y decía Es que todos Me ruegan Porque saben Lo que perdieron No, pues No cierras círculos No, es bonito Darle alas A todos Es bonito Darle picones A todos, güey Que todos Anden tras de ti Pero ya cuando Te empiezan a detectar Ya cuando Te empiezan a ver Dices No, solo por Ya no me meto en pedos Cuando se te juntan Los trastes Güey En una junta A ver Cómo le haces Es que yo soy sociable No A usted le gusta Andar de coqueta No confundas De ser sociable Con ser coqueta Porque realmente Si se han creado Buenas amistades Si se han finjado Buenas O sea Si se han construido Buenas amistades Pero con los güeyes Que te gustan Los dejan Sus pesos Porque cuando cortes Con otra pareja Abres la otra puerta O sea, güey Le pones unos signos De interrogación Luego te cortes O sea, a mí me encanta Tener Dice A través de tener El poder Pues va a haber dinero Va a haber sexo Hijo de su pinche Y al alcohólico Le encanta Tener el poder Y más Y más, güey En este pinche En esta puta situación Cuando te empiezas a hacer Dices que famosa Ya llegas a los lugares Madrina Y madrina Y yo Ay, su pinche madre ¿Qué hice? Luego hay veces Que he pensado Que la gente Me invita nada más Para ver un cuerpo Pero ¿Cuál cuerpo? Porque muchas veces La mente, güey Y cuando realmente No la tienes controlada ¿Cómo juega, güey? Contigo Y empieza a jugar Con tus emociones Con tus sentimientos Y crees, güey Que todo lo que tienes Y todo lo que has hecho Es bueno, güey Cuando realmente Se ha perdido la guerra Un chingo de cosas, güey Y lo que tú tienes Dice, es ganancia Nada más, cabrón Y la ganancia, güey Es que tienes vida, güey Que el día de hoy Puedes sonreír Y venir a tomarte Una taza de café Porque el día de hoy No te vas a sentir Tan solo en esta reunión, güey Y el día de hoy Vas a poder llegar A dormir en tu casa Tantito sobre Hijo de su pinche madre Si no existieran Estos grupos ¿Qué hiciéramos, güey? Olvídate Que estuviera uno Desmadrándose Porque mira Los alcohólicos De allá afuera, güey Pues beben Porque cumplen años Beben porque los 15 años Beben porque el compadre Se murió Beben por todo, güey Y nosotros Pues ya no podemos, cabrón ¿Y cómo canalizamos Esa pinche ansiedad O esa energía, güey? ¿No? El venir a tomarte Una taza de café El venir a escuchar A otra persona, güey El hacer el servicio En tu grupo, güey El irte a la hacienda, cabrón ¿No? Porque antes, güey Cuando realmente No se metió uno en el servicio ¿Cómo cambiaba La pinche ansiedad? Pues andar en la pinche congedera Fugarte en lo más manzano, güey ¿No? Una dependencia a lo sexual Sin importar con quién fuera, güey ¿No? Porque cuando estás vacía por dentro Pues no sientes por nadie, güey Yo decía O sea, todos los amo ¿Por qué será que soy tan bondadosa, güey? Tengo un pinche corazón De un condominio Todos entran Oh, traía una pinche carencia Estaba bien carentota Estaba sufriendo, güey Y a través del pinche sufrimiento Le das rienda Para seguir sufriendo más Pero no lo valoras Porque en el momento Te causa placer Te causa éxito El decir Ya lo dejé Ahora voy con otro, güey Y en el trabajo igual No te gusta ser exitosa en el trabajo, güey Porque te da miedo, güey Tener, güey El dinero, hijo de su pinche madre, güey Obtener algo en tu trabajo Porque te da miedo, güey O sea, configurar, hijo de su pinche madre Ya yo hasta en el metro Me topo a gente y me pide autógrafos, güey Ah, te voy a hablar tanto de mi vanidad ¿Trevi? No, no soy yo Por favor, ya llego a mis papeles Guarda espaldas Cúlame, por favor Ah, sí me he topado gente, compás Que me ha visto en los videos Y me dicen Tú eres la Trevi Y yo, no Sí No, de verdad Si eres alcohólica o no Bueno, ahí dice que eres hasta drogadista Y así del metro gritándome con la emoción Con la enfuria de la gente Nada más bájale cinco reyes Aquí en el oído sí te escucho Invítame a tu grupo Luego Luego me he topado, güey ¿Te acuerdas de mí? No ¿Fui tu novio? Ah, no mames Bendita locura Bendita locura, güey Porque dice en el cuarto paso, güey Que cuando tú entrejas todo esto ¿No? Cuando estás dispuesto al resultado del quinto paso Te va a eliminar Todas esas cosas que viviste Que te causaron escozor Asco de ti mismo, güey ¿Por qué? Porque lo trabajas al siempre Y ya me lo vuelves a hacer Y le digo Ya no, ya no, ya no me acuerdes Porque si te olvidé fue por algo Ahí dice de paso Sí Sí ¿Para qué recordar unos viejos tiempos? Pues es que el que vive y se lamenta de su pasado Pues jamás va a tener un avance, compad Siempre va a vivir en el puto dolor En el pinche coraje En el pinche odio Dice, por ahí estaba viendo un video Que el bicarbonato limpia todo, güey Le digo, ojalá y me tome Me coma unos cinco Unas putas cinco cajas Para que limpie mi alma Hijo de su puta madre ¿No? Porque cuánta gente se está muriendo de cáncer, güey Por sus pinches resentimientos Cuánta gente, güey, está en el hospital Batallando, güey, con su vida, güey Porque lo que tuvieron todo lo desmadraron, güey Y ya cuando entra la conciencia Porque dice, a pesar del tiempo, güey Usted va a empezar a madurar Ahorita cuando estás chavo no maduras No, lo vives Porque la prescripción de la juventud Siempre se va a anteponer Hijo de su pinche madre, güey Y lo vas a vivir, güey Aunque te diga, no lo vayas y no lo hagas Pinche chaquetero mental Pero ahí va, güey Yo le digo a mi ahijado Tengo un ahijado que quiere coger, güey No vas a coger, cabrón Durante un año, güey Y durante un año vas a estar sirviendo aquí en el grupo Nada más porque soy tu madrina ¿Cómo ve, güey? Y sube todos los días a la tribuna Y es que mi madrina hoy no me dio chance de ir a coger Y es que hoy mi madrina no me dio chance de ir a coger Y llega el otro güey El ahijado del otro padre ¿Qué creen, compadre? Que me fui a coger y me fui a drogar Y escucha, güey Si por eso me lo prohíbes, madrina Carnal Te vienes levantando de una drogadicción, güey Para que te vuelvas a meter a otra adicción Porque después de dejar y de beber y de drogarte, güey Te vuelves adicto al sufrimiento Adicto a las viejas Adicto a la verga No, por los que son putos No estoy hablando de la verdad Aquí hay una de dos, güey Aprendes a hacerte responsable con tu felicidad, güey ¿No? O te aprendes a hacer responsable con tu sufrimiento Porque si aquí ya no vamos a buscar culpable Aquí vamos a buscar responsables Ya quítale la palabra de tu padre, güey Porque cuántas veces, güey, has culpado a tu marido De que te has sido infiel Cuántas veces, güey, te has sido infiel Pero usted lo ha permitido, güey Porque dentro de usted le da miedo quedarse sola Porque dentro de usted, güey, la pinche soledad la mata Y cuando eres una mujer, güey, responsable, independiente Que sabes que eres capaz, güey, de traer a los güeyes que quieras Y la billetera traerla llena Sin depender de un hijo de su puta madre Todo dado a la verga ¿Por qué es real? O sea, es que yo le digo a las mujeres O sea, abra los ojos O sea, ¿por qué realmente tienes que estar aguantando a un güey? Porque es padrino ¿No? Que porque es tu esposo de años Y porque es tu cruz Ya los tiempos 2018 ya ha cambiado Ya los matrimonios duran un año La estabilidad La tienes y la contienes tú, güey Y es lo que vas a recibir de otra persona Estabilidad Porque es lo que aspiras, güey Pero cuando eres una persona inestable, irresponsable Pues pura pinche gente culera se te acerca Pura pinche gente pasada de verga Porque así eres tú, güey ¿Por qué es lo que aspiras? Yo mucho tiempo me quejaba y decía ¿Por qué no puedo formar una familia? Porque todo lo que tienes en tus manos Los desmadras, güey Porque no sabes amar Porque eres una mujer conveniciar Hijo de su pinche madre Porque tú andas con el que te conviene Nada más Y estás nada más por estar Hijo de su pinche madre Porque así puedes durar muchos años con una pareja Mientras te den material, dinero, güey Y unas buenas cogidas Aunque no sientas ni mal Sí No hay tabla Salud El estado de confort es bonito ¿No? Gracias Porque al final, güey Te das cuenta que tu pinche círculo Lo has convertido en puro seno Puro autoengaño Pura mentira Te has dado cuenta Que los años que has vivido con esa persona Que nada más te ha dado maltratos Insultos Golpes Que has pasado Hambres Humillaciones Que no te ha agradado Vivir así, güey Pero lo has permitido, güey Porque no te gusta, güey Enfrentar la vida sola Aún estando con ellos Estás sola, güey Aún estando con ellos Ahí está la historia de Bill y Ruth, güey Loi siempre estaba sola, güey Se sentía sola Aunque andaba al lado del Bill, güey Cuando llega Ruth Es una mujer, güey Que destapa el pinche intento De muchos alcohólicos Porque Ruth Llegó con la boca pintada Con las minifalas Con las zapatillas Con las medias O sea, yo así me lo imagino Porque así se ven las fotos Y Ruth, ¿cómo se ve, güey? Esta Lois, ¿cómo se ve? Con sus faldas largas O sea, más tranquila Hace así como yo O sea, Ruth Siempre vas a querer tener el mejor papel Y lo que te convenga Mientras vivas en el autoengayo Pues siempre vas a sentir que eres buena Siempre Y que no haces daño Pero nada más párate en un lugar Y le aventa tu pinche lengua Mi perina Suéltala ¿Cuánto no dañas? ¿Cuánto no lastimas? A lo mejor ya no pegas ¿No? A lo mejor ya no insultas Pero cuando eres envidioso Esa es la peor persona Yo prefiero dormir con un pinche ladrón Con un asesino Que con una persona envidiosa, güey Es más culero con su pinche madre Avaricioso Porque ella habla de la abadicia Cuando te vas por todo Y yo decía Bueno, no tengo dinero Pero sí voy a abarcar todo Ay, sí fui muy avariciosa No sé por qué Cuando te conocen tu punto, güey Madrina Ah, pues sí Ese es lo que tienes que ponerte al pedo Al canto Cuando estás viviendo con el envidioso, güey Con el avaricioso Con el mezquín, hijo de su pinche madre Que todo te da, güey Que todo te da, güey Pero así A canta chiles Hijo de su pinche madre Cantándote todo Y en el grupo bien desprendido El hijo de su pinche madre En el grupo da todo Pero a su vieja, güey No le da nada Hijo de su pinche madre Porque el mea Dice el paso Dice lo que hagas en tu casa Vas a venir a hacerlo En el grupo Y ves la actitud De un pinche chamaco De un chudo infantil Ya mamón de 60 años Dice, ya, hijo de tu puta madre Ya, güey ¿Para qué te metes en pedos? ¿Vos es lo que le digo A los pinches viejos de la agrícola? Ya puro pinche, güey, pensionado Ya que hacen aquí, hijos de su puta madre Ustedes deben estar pasando el mensaje En el asilo, güey Se tronaron Yo no sé para qué me invitan Si se van a tronar Pues yo no iba ni a agredirlo Ya Pobres viejos Yo que les voy a enseñar Si ellos traen la experiencia, güey Los años El servicio Pues yo jamás me voy a comparar Con un güey de 40 años de servicio, güey Jamás Y aún así me aumenten los años Jamás, güey Jamás Aquí el servicio, güey Te avala Aquí lo que tú hagas te avala Y no nada más en una agrupación Con sus chavos Cuando suben a una tribuna Y te dicen Gracias, mamá Gracias Porque todo el tiempo que has estado con nosotros Y en AA No nos has descuidado, cabrón Esas son las palabras de un servicio Cuando tus hijos te dicen Y te dicen Si Dios te bendiga Y sigue así, hijo de su pinche madre Cuando llegas a tu hogar Y te abrazan, güey Cuando realmente has invado Esas pinches esperezas Ya no llegas a desmadrar un hogar Ya no llegas a levantarnos, güey No llegas y los abrazas Y dices No pasa nada Pues qué va a pasar Ya no bebes Ya no te drogas Dicen mis papás, güey Ya en los tiempos Los años que nos has dado de tranquilidad Esto ya es ganancia para nosotros Aunque no hayas estudiado Pinche burra Sí, porque mis papás Querían una licenciada Querían una abogada Porque es lo que uno desea, güey Cuando tienes a tus hijos en el vientre Ah, pues mis hijos van a ser abogados Licenciados Yo en el futuro que les veo Mis chavos que son futbolistas Los tres Pero qué crees Que en la escuela Es un fratexto Un chantable Como lo quieran tomar Ah, pero Si no Si no se apuran a la escuela No los llevo Y traen puros diéseles, güey O sea, yo no les puse Una calificación Traeme un 8 Traeme un 9 No Ellos mismos exigen, güey A través, güey Que les gusta la escuela, cabrón ¿Y quién? ¿Quién les ha infiltrado eso? ¿Yo? No, güey Porque a mí Pues yo dejé la escuela tronca, güey Dejé la escuela De pedagogía tronca O sea, así me siento Que las traigo Imagínate, con psicología Voy a valer verga No, no, no Voy a subir a la tribuna Cobrando las 3.000 barros, güey Es que por ellos, güey Y por mucha gente, güey Se ha perdido la credibilidad Dentro del grupo, güey De muchas gentes, güey Muchos que cobran Por compartir, güey Y cuando yo les digo No, pues nada más lo de la ¿Cuánto más de 100? Ah, yo pensé que me iba a decir Que mil pesos, 500 No, man Estamos cercas, güey O sea, así cuando les dices Vamos, vamos Querían que fuera a Jalapa Fui a Palacalapa, Veracruz Pero se descompuso el carro, güey 600 pesos me dieron Para irme por la libre Y le digo al compa Vamos a chingarnos por la libre, güey Ojalá y llegue el carro A la mitad del camino En Tlaxcala Nos quedamos atorados, güey Se calentó el carro Y le mandé el video Y yo le digo No vayas a pensar Que me quise robar tu dinero, güey Porque es lo primero Que piensa el alcohólico, güey ¿Por qué, güey? Porque muchas veces Ya otros lo hicieron, cabrón Y yo, yo jamás, güey He cobrado de más ¿No? En ese pinche pelo Dentro del servicio De cobrar, jamás ¿No? Y hay muchos, güey Que se conducen a través Otros se roban los videos, güey La neta Ya nada más Porque ponen Y eso que es mi valedora El pinche Nelson Pero ya no te lo robes, culerón ¿Para qué la meto volada Si ya sabe que es El pinche robadero De YouTube Y con su pinche madre ¿No? Saludos Hasta allá Hasta pueblo Porque mejor a que grabes Me mandas un video Y me dice Mi hija Dice También a mis hijas Mándales un saludo Digo Pues esto no es Para mandar salud Ya va a aparecer La pinche Gloria Trevi Parándose en una canción Saludos hasta allá También los de Nueva York Que ven mis videos Quieren que vaya a Nueva York Compás A Las Vegas ¿Y sabes por qué no voy, güey? Porque todavía No es de que me sienta preparada Pero todavía estoy cumpliendo Mi problema penal Que tengo Hijo de su pinche madre, güey Y muchos me dicen No, con eso Y si los de allá Te mandan firmas Y todo Te mandan a traer Yo quiero hacer las cosas bien Porque ya me quiero quedar Un mes A chambear A generarle ¿No? Para regresar, güey Y comprar Y hacerme algo, cabrón Pues es que también Doblear Nada más es el grupo, compás También tienes que salir adelante Allá afuera Pues ¿Qué es que es grato, güey? El estar de arrimada En una casa, güey ¿No? ¿Qué es que es grato, güey? Vivir al día Hijo de su pinche madre No, a mí me late vender A mí me late generarle Yo no me quedo estancada Y a mí no me da pena Pues antes era taquera, güey No me daba pena, güey Andar vendiendo mis tacos De alambre ¿Cuál es el pero? El día de hoy Se genera de otra manera Porque también te cansas De vivir, güey Nada más robándole A los alcohólicos Porque muchas mujeres Se dedican a ello A decir que sus hijos Están enfermos La verdad Y nunca me ha gustado Yo prefiero vender las nalgas Que inventar que mi familia Está muerta O están Si ya no me ando drogando Con ella Para matar a mi familia Hijo de su pinche madre La neta Y empiezas a tener Ese pinche cambio De justicia A través, güey De que empiezas Ese pinche fondo De sufrimiento A pesar, güey Dices, no mames ¿Cuánto tiempo la he cagado? ¿Y cómo esas pinches Pesadillas no te dejan dormir? ¿Cómo te revuelcas, güey? Con las pinches pesadillas Y cuando llegas Al inventario Y empiezas a sacar Primer pregunta Con la primer pregunta Te avientas Y enojas, güey Porque cuando traes El pinche instinto Descoyuntado, güey ¿Cómo le da rienda? Instinto sexual Mirando el pasado No, ya no es pasado Es presente Y con su pinche Es lo de hoy, güey O sea, uno como mujer Yo les paso este caso, güey Uno como mujer Que según ya se siente preparada Y ya sientes que puedes amar Que tú quieras Y te equivocas, güey ¿No? Y te das la oportunidad De vivir con alguien, güey De estar con alguien ¿No? Y te equivocas, cabrón O sea, te equivocas tú No el hombre Yo siempre he dicho En una relación, güey Es de dos Y cada quien toma su responsabilidad A chingar a su madre Que aquí hay culpables Y que tú eres el culpable Y que yo soy el culpable No, que si fuiste más pendejo Sí fue más pendejo Porque cuando te topas Un güey incapaz, güey Que no está a tu altura Que se siente menos de ti Luego, luego lo detectas También tú Luego, luego lo detectas, güey Pues le ha pasado también A los hombres Y más cuando tú Le haces las pinches pruebas De ácido, güey O las preguntas difíciles A tu pareja ¿Me quieres? Sí, ¿cuánto? Al infinito y más allá No, no, no Te das cuenta, güey Cuando empiezan a Terminizarse contigo Es que no Es que vete tú ¿Quieres ser famoso, güey? Te dejo que te graben, güey No, no es eso Es que ya quiero una estabilidad Ya bájate de las tribunas Cuando un güey Te impide, güey Y te dice, güey Que lo que te agrada Y lo que te apasiona Que lo dejes de hacer por él, güey Ese güey vale verga La neta Porque aquí ya nada Es extraño O sea, es más Le pones Gloria Trevi Y aparezco yo, güey O sea, ya está en YouTube Me conocen los hijos De su puta madre Me conocieron compartiendo ¿No? Me conocieron en el pinche En el grupo ¿No? Para que lleguen bien vergas Y te digan Deja tu servicio No, hijo Mejor te dejo de coger a ti Para pronto Es más fácil Jamás, jamás Mira, es mejor Que te unas, güey Al servicio Con tu pareja A que le pidas, güey Que la deje, cabrón Y menos cuando vas Empezando una relación No Ahí no puedes meter Tus pinches exigencias Irracionales Hijo de su pinche madre, güey Porque el ser humano Es así, güey Exige, güey A través de sus pinches deseos A querer cubrir, güey Sus pinches vacíos Es más cuando ves Una persona preparada Porque así como Soy aquí, güey Soy allá abajo, güey Me vale verga Andábamos en la alberca, compas No le digo qué día Y andaba con el novio Y nos íbamos a echar un palito Y vente, vámonos aquí, bebé Y van una parejita de viejitos Y se besan atrás de las escaleras De la alberca que estaban adentro Y le dice No, esta agua es de orgasmos Y no es que me enganche Pero pinche gente mendicha ¿Por qué no paran el palo, güey? No Volte y me le quedo viendo Y le digo Lo malo de ustedes Que son viejos Y se tienen que esconder Y por su pinche madre Y me dice No, a mí me vale verga Bueno, ¿cuándo me he permitido Que alguien se meta en mi vida, güey? Si a mi familia no lo he permitido Ya me cansé de quedar bien Con la familia ¿Cuánto tiempo has quedado bien Con la familia? Y de todas maneras Te tachan por igual, güey Es empezar a tener Un cambio de juicios Y actitudes A defender tus derechos Porrino, bueno, sí Me drogué Me alcoholicé Pero ya, hijo de tu puta madre El diablo ya no lo estoy haciendo, güey Mucho tiempo me manejé A través de la culpa Pero cuando te empiezas A ser responsable de ti, güey Y empiezas a dejar De hacer fingir A ser feliz a la familia Y quedar bien con la familia Y empiezas a ser feliz tú No les parece, güey Me dice mi papá Ojalá ya te estabilices ¿Con quién? No, papá Son de paso, güey Un hombre Un hombre realmente, güey Cuando sabe que tienes bendiciones Mira Sin que te pregunte, güey Ahí está mi cara Si le andas dando el culo Cállese, güey Y no es prostituirte, güey Pero es un cambio A huevo Pero un güey Cuando se hace pendejo Y nomás quiere recibir Y no da Te dices Eres de paso, carnal Cuando me canse de cogerte Vete, güey A desolio Porque ya Ya conoces tus emociones Ya conoces tus sentimientos Ya no te vas por el canto De las sirenas Ya te calibras Y dices Bueno, voy a calibrar Oye Necesito para esto Ay, ¿qué crees que no he cobrado? Chinga tu madre No te vuelvo a perder Ya no te vas por el canto Y cuando Cuando estás chavo Las maripositas ¿Cómo empiezan a negrotear? ¿No? El instinto emocional, güey Pero ya cuando controlas Tus dependencias emocionales, güey Ya las has trabajado, güey Ya has cortado esas dependencias De las demás personas, güey Porque siempre vas a ser Dependiente de tus padres Eso es de raíz, güey Siempre va a haber Esa dependencia emocional Hacia los padres, güey Porque hoy, pues Ya a lo mejor Ya no dependes material Pero sí dependes emocional Cuando se enferma, güey Te preocupas Porque es cierto, güey Que los padres dependemos De los hijos Pero también los hijos, güey Hay esa dependencia Entonces El instinto sexual Pues lo tienes cubierto Voy a hablar de los casados Cuando estás con tu pareja Llegas de doble A Recuperas a tu familia A tu mujer Cubres el primer instinto sexual Luego emocional Le prometes felicidad Fidelidad Amor por siempre Y en lo social, güey Pues ya la aceptas, güey La presentas como tu mujer Ya traes para ir para acá Los chavos, cabrón Llegas al grupo con tu esposa Y dentro de la sociedad De tu hogar Y la sociedad de allá afuera Pues el núcleo está abierto Social No material Te empieza a ir bien Porque cuando usted empieza A hacer las bien las cosas Porque dice, ¿no? O sea, tú haces bien tus cosas Dios provee, güey Y más dentro de un hogar Cuando provees en un hogar Y cumples como papá Como pareja Como esposo Como amigo Como amante, güey Dios te provee, hijo Es pinche madre, güey Entonces empiezas a tener Una estabilidad emocional Una sobriedad espiritual Y cuando la gente O cuando el alcohólico Siente esa tranquilidad No le gusta, güey Porque a ningún alcohólico Le gusta estar en paz Le agradan los problemas Y entre más problemas Es mejor Entre más problemas ¿No? ¿Te agrada? ¿Te agrada andar De metiche aquí y allá? Yo cuando me siento tranquila Empiezo a abrir mi face Y digo, a ver ¿A quién voy a chingar hoy? Ah, pues para eso Son las redes sociales Lo bueno es que Se los digo directo Y aparece Treviose Pues yo no voy a dar show, güey Yo no me voy a prestar Para la mamada Y menos ahorita, güey El pinche papel Que estoy haciendo, güey Ser responsable de un grupo No es grato, güey Porque ahora yo no puedo Ser correcida dentro de un grupo Tengo que cuidarlo, güey Porque así como cuesta Abrirlo, güey ¿Cómo te cuesta Mantener a la gente, cabrón? Y tienes que dar Un buen ejemplo Bueno, a mí me vale verga ¿No? Porque la neta O sea, ellos no me dan De tragar, güey Porque yo no agarro nada De la séptima, güey Y toda la séptima Es pa'l grupo, cabrón ¿No? Pero muchas veces, güey La expectativa de los enfermos Todo lo que hace el líder Está mal, hijo de su pinche madre, güey Pero no toman tu lugar ¿No? No toman tu lugar, güey Pero te critican, güey Te señalan, güey Y te ponen como la peor persona Se van Están de pus en el grupo Se llevan a la gente, güey Y al final terminan Con el pinche culo Entre las patas Y regresan Mi perro ya me lo regresa Te notaron Son personas insatisfechas, güey Son personas envidiosas Cuando tú trabajes con envidia Vas a dejar de juzgar A las demás personas Porque te das cuenta Cuando está la puse en la sala Checando todo Dices, ya sabes ser el líder No es el más pendejo del grupo, güey Sí, tú eres una persona envidiosa Eres pendejo, güey Eres el más pendejo, güey Porque nada más estás criticando Y juzgando Y jamás te metes en tu asunto personal Una persona vergas, güey Se mete en su asunto personal Trabaja con él mismo, güey Y se pone a la práctica Porque aquí dicen los pasos Aquí nada más es de acción Y practicar, hijo de su pinche mamá Porque el pinche defecto Siempre se va a anteponer El pinche ego, güey Ahí está la crítica A lo que les decía O sea, Rude era una mujer bonita, güey Y entraba a la sala Y distorsionaba a todos los alcohólicos, güey Por su manera de vestirse Y se encerraba a horas, güey Con mil a ver los de los pasos Yo decía que se la cogía, güey Dicen que no Pero eso no lo escribió Bill Nada más habló del defecto Pero no dijo Yo lo hice Hasta hizo tal como La del Bill, ¿no? Tal como veías a las alcohólicas, padrino ¿Por qué no nos hablaste de eso? Pinche Bill Te pasas de vergas Ve cómo los desgastes a todos Les hubieras dicho Cómo hacerle con las amas Con los pinches disturbios Con las relaciones torcidas Pendejo Sí, pues mira Tenía a su mujer agachona, güey Lois Que le aguantó todo, güey Su alcoholismo ¿No? Y ahí estando con ella En las salas En la sala de donde hacían sus juntas Donde hacían sus reuniones Y un día llega Lois Y le dice Ya, Bill No mames Ya se acabaron los ahorros, güey Ya no hay nada ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Ya empiezan a cobrar Y le dice Bill Creo que sí tienes razón Creo que todo este tiempo He desperdiciado, güey Nada más De estar ahí con ellos Y le dice Lois No es cierto ¿Qué crees que sí ha sido a ganancia, güey? Porque usted ha dejado de beber, cabrón O sea, le da la razón a su mujer Porque es cierto Cuando hay una gran mujer, güey Va a haber un gran hombre, güey Y luego la mujer se anda quejando Que por qué te sanchas Pues por qué eres pendeja Sí, lo vean Yo le decía ¿Por qué me sanchas, güey? ¿Por qué me mientes? Pues por qué eres pendeja Porque me has descuidado, güey Al principio que te daba todo Y había dinero ¿Cómo reías? ¿Cómo calcajeabas? Y ahora que no hay dinero ¿Cómo me la haces de a pedo? ¿Cómo me criticas? ¿Por qué no te unes a la desgracia también? No, porque tú Tú como hombre me tienes que dar todo Mira qué verga ¿De parte de quién vienes, hija? De tu puta madre Así me decía él, güey Yo decía Es culero porque Tiene el amante Y le está pagando todo Pero él no sabe Que yo ya sé Porque cuando sientes Que traes el instinto El sexto sentido Dices Ya me engañó Pero sabes Que tienes el sexto sentido Pero no le pones acción Ahí estás manteniendo Esa relación Ya no sabes Si eres la mujer o la amante Hijo de su pinche madre Ya no sabes Qué papel tienes ¿No? Porque dentro de la pinche autodevaluación, güey Tú misma acabas contigo mismo, güey Tú misma te autodevaluas Porque podemos decir Que él fue Con sus palabras Pero no es cierto ¿Quién se las compró? ¿Quién se las creó, güey? ¿No? ¿Quién fue la ¿Quién fue la que creó Todas esas fantasías en su cabeza, güey? Pues yo ¿Y por qué no lo dejabas? Dices que lo amó Era tu codependencia Tu miedo, güey ¿No? El dinero, ¿no? Porque cuando tienes un hombre, güey Que es basto, güey Pero es infiel Dices, no hay pedo ¿Cuánta pinche vica está así? No hay pedo Mientras me dé Chingas mal Eres corrosiva contigo, güey Tú misma te dañas Tú misma te acabas, cabrón Y ahora cuando miras El espejo Dice el tercer paso Que mirando al espejo Vas a probar Vas a hacer una prueba De ácido, güey Cuando haces esa prueba De ácido Y te miras al espejo Todo lo que has aguantado A través, güey De lo pinche instinto Material social Porque qué va a decir la gente, güey Te miras alrededor Y la gente siempre te ha criticado Estando sola con un güey O sea, es lo mismo Pa' pronto Cuando yo empecé a ser la amante De un güey Todos me criticaban Porque era la puta Pues sí, güey ¿Quién se lo está cogiendo? Pues yo ¿Quién te está dando la cara? Pues yo Entonces les vale verga Pero dentro de la puta soledad No aguantaba la crítica Dentro de mí misma No me gustaba, güey Porque ese hombre No me daba mi lugar Yo siempre fui su puta Siempre vivía A la oscuridad Y a las espaldas De otra persona, güey Cuando vives Dice Cuando vives A costillas de la felicidad De otra persona Hijo de su pinche madre, güey Porque aquí depende El hombre, güey ¿No? Aquí es la decisión Del hombre No de la mujer Porque uno como amante Pues recoge migajas Miserias Dices, van Y aguantas la verga Siendo la amante Y muchas veces Preferimos ser la amante, güey Porque ya cuando lo tienes En tu casa Ya no lo aguantas Hijo de su pinche madre Yo lo viví, güey Ya le empiezas a conocer Sus pinches defectos Y más cuando Se siente padrino Y le apestan las patas, güey Y más cuando ronca Por las noches Hijo de su puta madre Y te decía Si tú no roncabas Pues cuántas horas Nada más tres horas Nos la pasábamos en el hotel ¿No? Y ahora que ya lo tienes Por veinticuatro Por veinticuatro Ya no lo soportas Porque se acaba la adrenalina Se acaba la pasión Se termina la esencia De ser amantes, güey Porque ahora tienes Que hacer el papel De la esposa De la mujer comprensiva Tolerante Pasiva Porque el amante Pues tienes que vivir La pinche adrenalina Andar empujando En todos lados ¿No? Te vas hasta Hasta la ciudad de México Para vivir tu amor No, pues yo me iba Hasta Xochimilco Y ahí las trajeñeras ¿Quién nos alcanzaba? Bueno, no sentía Ni que era trajeñera Sentía que andaba Ni titán Y fue lo que Mucha emoción Y luego era Güero de ojos verdes Madrina Y decía Mi Jack Agárrame Porque me quiero Aventar Pasábamos Por las islas De las muñecas De las muñecas Y decía Ay, qué bonitas Porque todo lo ves bonito Y cuando vas Y terminas Derejando tu cabeza Ahí, güey De cómo terminaste De una relación así Lo dice en el octavo paso Cuando empiezas Una relación torcida Torcida va a empezar Porque muchas veces Quise buscar la solución Y mi respuesta Y para mí A mi conveniencia Decía Estoy bien No estoy haciendo daño A nadie Pero realmente Cuando empiezas Métanse Al octavo paso Ya entiendo Porque hay Hay escrituras Del octavo paso Está bien pesado Y por eso Cuando empiezas A hablar De las relaciones Torcidas Y yo empiezo A leer O sea, ¿cómo empiezo A trascender Mi pedo, compas? Cuando empiezo A leer el pinche Párrafo De las relaciones Torcidas Mames Todas mis relaciones Las he empezado así Porque jamás Me he querido Esforzar A tener algo bien Algo bonito Porque siempre Me ha gustado Lo fácil Pues nos agrada Lo fácil Lo rápido ¿No? Porque así somos Güey Cuando eres Una persona apasionada Güey ¿Cuánto te duda La pasión? ¿Seis? ¿Tres meses? ¿Un año? Y así termina ¿No? ¿Por qué, güey? Porque se va construyendo A través de la pinche pasión De los castillitos Y en el aire, güey Y cuando empiezas Algo bonito Pues duele Porque se construye Desde abajo Tienes que empezar A conocer Los defectos De la persona Y aceptarlos, güey Los que puedes 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 No controlar, güey Sino aceptar Los hijos De su pinche madre, güey Porque aquí No vas a hacer Cambiar a la pareja Porque la vez Que tú intentes Cambiar a la pareja Vas a tratar, güey De querer cambiar tú Pero no vas a poder Hijo de su pinche madre, güey Por eso así como Viene la persona Así con su pinche moñito Y todo dado a la verga Así acéptalo, güey Sí, ya cuando Estás enganchada Pues ya no lo puedes regresar Ya estás enamorada Ya porque Te tocó La de hermoso cariño Y así ¿Qué es amor? Ya porque Te regaló rosas Bueno, ya no hay Hombres que te regalan Rosas, güey Ya te los mandan Todos por Whatsapp Ya te mandan Hasta la luna Y las estrellas Para ti ¿Y cómo las saco Para ponerlas En mi pared? Las estás regalando ¿No? Ya te mandan Haces de peluche Pero pura puta imagen ¿No? Ya se te mandan Corazones palpitando Nada más porque No doy la aplicación De la panocha Palpitando Porque si no le digo Mírala a mí Lo que me palpite Hijo de puta madre Sí, pues cuando Le tienes miedo A la pinche Mantarraya asesina Pero no lo hablas Y cómo estás Infeliz y desgraciado La puta Mantarraya asesina Pero ahí sigues Pendejo Porque puede Dentro del Pinche autoengaño Güey Puedes creer Que eres feliz Cabrón ¿No? Puedes creer Más no sentirlo Güey Porque dentro De tu cabeza Está la pinche Fantasía De la felicidad ¿No? Que piensas Que todo es Color de rosa Güey Pero cuando realmente Te das cuenta Güey Que no es felicidad Güey Y lo único Que has hecho Güey Te has pasado De verga Cabrón Porque yo te hablaba De una mujer Vengativa Güey ¿No? Una mujer Vengativa Cabrón O sea Puede soportarte Todo Güey Puede aguantarte Todo Pasarte Una Dos Tres Güey Porque cuánto Pinche Loco Ves llorando Madrina En los inventarios Si no Este güey A lo mejor Se le murió Su pata Mira cómo Lloró No A lo mejor Se peleó Con su Y lo empiezas a ver Y dices No Pobre sí Ya cuando te toca Dejado Pobre una mantarraya Es que yo Si la amé Y ella no Y nos echan la culpa Que muy fraculera Y cuando ves a la madrina Sea inocente Tranquil Así como yo Pasiva Que casi no le gusta Voltar los cerebros Así de esas mujeres Pasivas Dices ¿Qué te hizo? Pero son las masculinitas Esas mujeres calladitas Las que sonríen Pa' dentro Aguas con esas Tenles más miedo Y fíjate Las que te dicen La verdad Esas no les tengas miedo Porque te lo están Expulsando en el momento Pero las que callan Por eso dicen Lo que callamos Las madrinas Porque callas Lo guardas Lo acumulas Y cuando llega el momento Explotas Envenenas a los hijos Envenenas el hogar Y pones en contra A todos De tu esposa A bríncate Se aguante la verja Putum Bríncate Y ahí te das cuenta Que nunca has inventado Hijo de tu puta madre Que te la has pasado Nada más chingando A la familia O sea La mujer no habla Lo pendejo Habla con bases Y luego muchas veces Le quieres echar la culpa A la mujer Porque habla además No pendejo ¿Qué hiciste? Eres hijo de tu puta madre Pa' que hablara así La mujer Es que se exagerara No pendejo ¿Cuánto tiempo La abandonaste Esculero? Y decir Aquí te presentas Como un pinche esposo Fiel Cuando eres un hijo De tu puta madre Pasado de verga Mierda Mierda Ahí lo tienes Calíbralo Pues cuánto pinche Huey feo Tienen mujeres bonitas Y se pasan de verga La neta Con paz O sea Ruegas por tener Una mujer Le dices a Chuchito Chuchito Manda a una mujer Te la mata Hijo de tu puta madre Y ya no quieres Perro No estoy preparado Mejor te la regreso Para el otro año Me arrojó Déjame inventario Luego te sale mal Tu mujer Le dices a Chuchito Tiene cuarenta ¿Me la cambias Por dos de veinte? O sea No puedes con una Ya quieres dos Pinche chamaco Chaqueteros Pagmal Es que no puede tener Es que güey Un güey Que sufre con su soledad Pues va a tener De dos a tres viejas Y ninguna La va a llenar Un güey Que le ha cubrido Su soledad Y se conoce a solas Con la mujer que tiene Ya no tiene por qué Buscar más Sí güey Sabes lo que quieres Cabrín Te conoces a solas Y sabes que es culero Estar solo Hijo de su pinche madre Sabes güey Que revolcarte en la cama Y estar solo Te ha dolido Hijo de tu pinche madre Porque has pasado El pinche proceso Que ponen las de José José Y nada más Estás tú solo Hijo de tu puta madre Y nada más Te revuelcas Con la pinche cobija Y como añoras Y pides una mujer Hijo de tu puta madre Pero te han puesto mujeres Y a todas las Has desmadrado Mierda Aguante la verga Aguante la verga Pues sí A tu alma Podrida tu alma Hijo de tu puta madre Y mientras estés Podrido Jamás vas a aprender A amar Pisas que pinche amor Es comprando Con dinero Güey Usted nomás Lo que está pagando Es compañía Y su puta soledad Por eso tienes Las mujeres bonitas Pero con ninguna Te has quedado Perro Por eso estás solo Hijo de tu puta madre Sufres Como es cuando se apagan Las luces Más cuando sabes Que ya son 3 de la mañana Y que tienes que levantar La cita a trabajar Y te quedas a dormir Y quieres intentar dormir Y no puedes La oscuridad te da miedo Hijo de tu pinche amor Y te compras Una lamparita De un oso de Winniepú Para que te... Imagínate la lámpara De Winniepú Y tú con tu cara De pinche Winniepú Lastimera Lo chido de nosotras Es que tenemos Nuestras bendiciones al lado Apagamos la luz Y abracas a tu bendición Y te contagia el sueño Y puedes dormir tranquilo Pero ustedes perros Ni perro Tienen La pinche almohada Te queda chiquita ¿Cómo estás dentro De una relación? Ay, no te quieres Venir a dormir Aquí conmigo Ay, cuando esas cosas Me las decían Pues me emocionaban Sigue aquí Siempre a vivir con él Y ahora Y como ya haces videollamadas Pues ya Ya lo ves de frente Pero hasta ahí son putos Porque no te miran a la cara Aquí estoy Es que no veo la cámara Chinga a tu madre Y los ves, güey Y dices No mames Este güey Sí Pues imagínate Carencia con carencia Pues se volen a sentar Pero cuando estás Cimentada Y ves que Ay, quisiera que aquí Estuvieras dormiendo Está hablando Soledad Pero no se lo digo También yo Mira, te voy a dedicar Esta canción Y te la canto Y tú Ya me la han dedicado Cinco veces Pues no se lo dices Para no lastimarlo Ay, nunca la había escuchado Qué bonito Es el primero Pues sí Igual con el palo, güey Te chingas el primer palo Y es que van a ser Ay, ¿cómo estuvo, mami? No, poca madre Cinco, ¿eh? Eres el hombre Que ha aguantado más Como cuánto duré Pues empezamos a las seis veinte Seis treinta Pues sí, sí, brazo Te rifaste, ¿sí? Y luego te casas con él ¿Y cuánto tiempo finges, mí? Cuando el hombre se da cuenta, güey Que siempre le has fingido, güey ¿Cómo llega al baño, güey? Después de su cuarto y quinto paso Me han mentido, güey Nos han engañado, chiquitín ¿Qué hacemos? Pues ya, hijo de tu puta madre Trabaja tu mente Pa' que yo funcione Sí, güey Muchos, güey Se meten en castidad No, es porque ya no le sirve la verga Porque también eso has dañado Hijo de tu puta madre También has sido corrosivo con eso, güey A través de tu puta ansiedad ¿Cómo llega la puta frustración La pinche autocompasión Y la puta ira Por reprimir tu puto instinto, güey? Reprimes el instinto sexual, güey Se le escapa la ira La frustración La autocompasión Y te resientes con las mujeres Porque no te has encontrado una Que realmente te llene No, güey Es porque realmente tú por dentro No estás lleno Por eso no se te para la verga Como quieres Y le echa la culpa a la mujer Que uno es pendeja pa' coger Pues si nosotras somos las maestras Nosotras le hallamos Nada más que la primera vez Pues finges Tienes cinco años que no cojo ¿Me enseñas? Ya se me olvidó por dónde Es más, ya ni sé cuál es mi punto G Lo único que han entrado son mis dedos Dedos, pero así, 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 así Una mujer que te miente, güey Te das cuenta al segundo palo Una mujer que te miente en el primer palo Y en el segundo saca todo su foa Y dices, esta vieja es de carretelar Mejor su picha Le haya La detectas Por eso siempre tienes que ser genuina Intenta Idéntica Auténtica Auténtica contigo misma Que sepan De una vez Que te agrada Porque muchas veces confundes el amor Estando con la persona Y estás arriba del guayabo Te amo Te amo No, te amas porque quieres darte un pinche orgasmo Y sabes que el güey es pendejo, güey Para tocarte Pues con tu güey es pendejo Para tocarte, güey A ver, güey, mira Mi punto G está Investigando ¿No? Y pues que luego le pones todo en bandeja de plata al pendejo Ni así Ni así aprender Ahí los ves coordinando una junta Todos lados a la vez Ya te cachaba Está cabrón Pues piensan que es bien fácil, güey No Dios está adaptado de dones, güey Lo peor es que nunca los has encontrado Y nunca los has puesto en práctica Muchas veces, güey A las mujeres, güey A muchas les agrada estar en un hogar Mantener un hogar limpio La casa Pero hay mujeres, güey Que nos ha dotado de muchos dones Mantener una casa limpia Mantener unos hijos Y hasta el marido también Venga, ese ya es un pinche extra ¿No? Y el ser humano Es tan egoísta, güey Que cuando tiene una mujer así No se da cuenta, güey El individuo Se dedica, güey A desmadrar Todo lo que tiene a su alrededor Y más Cuando le tocan gente buena Gente chida Y te das cuenta Cuando un hombre, güey Trae ese conflicto Y todavía pelea con su soledad Cuando quiere pelear contigo Por todo y por nada Cuando te la hace de a pedo Por todo No, que no eres celoso No, no soy celoso No, no soy preguntón No, chica, tu madre Eso es inseguridad Eso son celos, güey Cuando estás ¿En dónde estás? Estoy compartiendo, güey Todavía no termino Pero ya son 10.05 Te vale verga La hora que termine, pendejo Yo te dije Que cuando terminaba Te marcaba Si quieres Porque luego eso O sea Esa la pinche gente, güey Piensa que uno está A la disposición del cabrón ¿Y sabes qué? Lo que chilla del hombre Es su puta soledad Que no lo puedes dejar Ni dos horas Lo dejas Y le dejas de escribir Cinco minutos Ya me extrañas Ya te extraño Ya te olvidaste de mí ¿Por qué no me has llamado? Pues ponme crédito Hijo de tu puta madre Todo lo que quieran, papa Vamos empezando No, pues pues vamos empezando Pues vamos a ver las bases A ver qué traes A ver qué quieres Un pinche alcohólico Pone todo en bandeja de plata Comida Culo gratis Y casa gratis Pues se va a hacer cómodo Va a ser fácil todo, güey Y le va a agradar todo, cabrón Ay, más los pinches alcohólicos Le halla, güey No, más te encuentras Dos, tres chiquitines Ahí, carentes A más los detectas Así en la sala Y dices Ay, este, güey Está bien pendejo Porque si hay güeyes desprendidos Si hay güeyes dadivosos Pero para que los encuentres Está cabrón Porque realmente, güey Esas personas se te van a acercar Hasta que usted trabaje con lo suyo Mientras se le va a sacar Se le va a sacar Por un pinche alacrán De esos que muerden, güey Te dejan el veneno Y se van, hijo de su pinche madre Y te dejan sola Y luego una otra Porque también así como Sufren ellos en su soledad, güey También uno le chilla, güey Hace rato que me quedé sola Mis hijos se fueron con mi papá Al parque y a traer la comida Y yo pues estaba estudiando El paso Y empiezo a leer de los instintos, güey Empiezo a analizarme yo en mi pedo, ¿no? Sí, porque cada que estudie un tema Me analizo el problema conmigo misma Y me doy cuenta que O sea, en la estabilidad material Pues estoy chida Dentro de todo lo que cabe Pues se van dando las cosas, güey En lo social Pues sí tengo gente que me envidia Pero que yo envidie Pues no, güey La gente que O sea, en lo social Que no me acepta Pero pues tampoco me quita el sueño Gente que yo he dañado, güey Pues hoy limando esas esperezas, güey Me he acercado a ellas, güey Y darles el abrazo y el beso, cabrón Aunque no me quedan, güey Pero dentro de mí Ya no queda, güey Para que haya la oportunidad No, yo soy de esas personas, güey Que en el momento que no me parece algo Se los digo Y más dentro de una relación O es que no puedes pasar las cosas por acá en tu lugar En el momento Porque si lo dejas pasar Te enganchas, te enamoras Y al final Te quedas con esa persona, güey Y sigues llorando por lo mismo O sea, te vienes arrastrando por lo mismo Porque dice, güey Ese minicioso inventario, güey Es para que empieces a escribir Y a olvidar, güey Y a trascender, hijo de su pinche madre Y muchas veces te ves en el inventario Repitiendo lo mismo, güey Porque son las mismas preguntas Escribes lo mismo Ahí está la pinche cadena de resentimientos ¿Cómo le hacen? Fíjate, después de años Te empiezan a gritar ¡Resentimiento! Y tú, ay, mi papá ¿Cuántos años tienes, marina? Ya quince Ah, ya no, ma Ya tienes que identificar lo que es un resentimiento Y un enojo contigo mismo Y no con la demás gente, güey Porque muchas veces, güey La familia te dice la verdad Donde dañaste, güey Donde perjudicaste, hijo de tu puta madre Donde causaste ese pinche daño Esa puta soledad ¿No? Pero eso no hablan ¿Cómo le chillan a su pinche soledad, güey? Y más cuando andas caminando en la calle Hijo de tu puta madre Y ves las parejitas, güey Que van agarrados de la mano Y tú solitín, hijo de tu pinche madre Y tú ¿Por qué estoy tan solo, güey? Por pendejo Ay, gracias ¿Por qué? ¿Por qué tengo pareja y me siento sola? Porque así quieres vivir, güey Porque no tienes llenadera Porque todos tus pinches vacíos potenciales Jamás los has querido cubrir, güey Dice el primer paso Con un acto de la providencia, güey Usted va a sentir el amor de Dios, güey Y el acto de la providencia viene, güey A raíz de que usted empiece a derrotarse Hijo de su pinche madre Aceptar, corregir, güey Y muchas veces haces un desmadre en tu hogar, güey Pero no hablas y no lo enfrentas Mejor le das la vuelta, güey Y te vas y dices Ya después hablo Ya cuando esté tranquila la gente No, en el momento Hijo de su pinche madre No dicen que los pinches alcohólicos Somos verdaderos, güey Y cuando eres un alcohólico verdadero Jamás te da miedo enfrentar la puta realidad Enfrentar el problema Te cansas de mentir Te cansas de fingir Te cansas de ser una persona Que no eres hijo de su puta madre Y más cuando te miras al espejo Y los años han pasado, güey Cuando dejas de llorar de un padre A una madre A los hijos Y te pides de ser responsable De esos pinches problemas Que tú misma te metiste, cabrón Cuando ya no agarras una pareja Porque te da el abrazo del papá La calicia de la madre, güey Cuando realmente has cubierto, güey Esas pinches relaciones interpersonales Cuando empiezas a limar todo eso Paso a paso, cabrón Te dejas de andar destruyendo Con los amantes O sea, cuando empiezas a buscar Una línea de tu vida, güey Una línea propia tuya Sin tener que imitarla a nadie, güey Ay, güey, como mi padre no es fiel, yo también Como mi padre no es infiel, yo también Oh, tu propia línea Tu propia identificación ¿Cuál es, güey? Ya nada más porque sientes que trae las delifas Y ya te sientes parte, güey Puta madre Te vamos a dar la del alcohólico reconocido Del buen alcohólico Cuidador de familias Porque ese es el alcohólico Cuando deja de beber, güey Quiere que se le aplaudan sus mamadas Lleva un mes Te voy a hacer un mal, eh, mi amor Ya llevas un mes sin beber Sí, cuánto pinche alcohólico le agrada, güey Porque dejar de beber y drogarse, güey Necesita que se le aplauda, cabrón Eh, los ves a la familia Que no conocen el programa Aplaudiéndole sus mamadas Por ahí están los grupos de Lanón Yo fui a un grupo de Lanón Voy a compartir Y también se manejan A través de las tradiciones Fui a la de adictas a los hombres Puras viejas, madrina ¿De qué les hablo si somos entre mujeres? Pues de vergas y pitos, hija Ustedes están sufriendo Luego me invitan con relaciones destructivas Es que la destrucción no es una verga, güey La destrucción a través de una niñez Destruirte, güey, dentro de una pareja Usted ya venía en desmandrada El pedo es que no lo identificamos Pero como ese problema se hace grande Piensas que esa es tu raíz Y dicen, por ahí ¿Dónde te extraviaste, güey? ¿Dónde dejaste esa diana chiquita, güey? Has ido a todos los inventarios, güey Pero jamás has rescatado esa niña, güey Jamás Y no estoy hablando de la Porque del niño interior No es necesario que hagas una escritura Del niño interior, güey O sea, yo en mi grupo sur, güey Pues mis escrituras son normales, eh No hay escrituras de octavo paso Y que la del barco y la del niño interior No hacen esas mamadas, eh, güey Pero tan solo con la escritura que te hacen, güey No mames Es de peso y de fondo, güey Yo el último inventario que hice, güey Rescaté a mi niña, güey A mi niña que había perdido Esa niña genuina, güey Esa niña, güey Que no odiaba Esa niña, güey Que aunque le sacaran la lengua Iba y abrazaba a mamá y a papá Hijo de su pinche madre Esa niña, güey Que a pesar de todo Hijo de su pinche madre Que le hacían bullying Y que le hacían menos Porque venía de una familia humilde Jamás se resentía Hijo de su puta madre, güey Dejé de chillar Porque los reyes no me trajeron Lo que me tenían que traer, güey Porque mi papá jamás me cumplió Lo que yo quería Dejé de justificarme, güey Y recuperé esos sentimientos genuinos Y esos sentimientos genuinos Te los dan, güey Desde que empiezas a sentir algo Por tus papás, güey Pues sabes Que siempre los has querido, güey Y siempre los has amado El pedo que el día de hoy Tu punto egoísmo No permite acercarte a ellos, güey Abrazarlos, güey Llorar junto con ellos, cabrón Y decir, ya estuvo, güey ¿Cómo puedes decir, güey? Que tienes una relación estable Con tu pareja Si con tu papá te llevas de la verga, güey? ¿Cómo puedes decir, güey? Que tienes buenas amigas Si a tu mamá le mintas la madre Cuando la ves, güey? O sea, güey Porque si has hecho tu lista de reparaciones Pero ya perdonaste a tu niña, güey Realmente, güey Ya descubriste a esa niña, güey ¿Cuánto tiempo la has lastimado, güey? Porque nosotros nunca dejamos de ser niños, compás Nosotros jamás Nosotros jamás dejamos de sentir eso, güey Y siempre Siempre lo confundes Con sentirlo Con un amante O con un novio, güey Piensas que ahí es el amor bueno, cabrón Cuando realmente En tu hogar Con tus padres Está el amor puro Hijo de su pinche madre, güey Con los hijos, güey ¿Y cómo has descuidado a los chavos? Por cuidar a una verde Hijo de su pinche madre, güey ¿Cómo has abandonado a los hijos, cabrón? Por seguir Y buscar el amor Tu madre no lo hizo, güey De niña siempre estuvo contigo ¿Y usted por qué lo hace, perra? ¿Por qué lo haces, güey? ¿Por qué descuidas, güey? Realmente lo fundamental Hijo de su pinche madre, güey ¿Qué? ¿Ya quieres que me baje, pende? No, 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 no Ahora te van a pedir, no bajas Ya la solí, hijo de su pinche madre Sí, güey Si es que, mira Aquí es O sea, llegas a un grupo, güey Pues es para que abras los ojos Ya deja de estar inconsciente Dentro de una sala Ya empieza a adquirir esa conciencia ¿Y cómo la vas a adquirir? Aceptando tu verdad, güey Valorando tu sufrimiento, cabrón No esperes tener un pinche despertar espiritual Lo tienes todos los días Y más cuando te ponen una puesta de sol nublado El cielo está oscuro, güey Y aquí te vas a trabajar Pero dentro de ti Cielo, hijo de su pinche madre A mí me caja esa gente, güey Que viene a buscar a doble A Tu mamá y a su papá Pero mientras su familia abandonada, culeros Me encontré ahí, mamá Pero si tu mamá está ahí, güey Es que nunca me ha aceptado No, más bien tú no te has acercado, güey Porque el que tiene la conciencia Eres tú, güey Y sabes que tienes que empezar A romper esas pinches cadenas Todo el puto tiempo has traído Esa pinche puerta con ese pinche candado No has querido aceptar Esa pinche llave de la buena voluntad No has querido hacer la voluntad De un poder superior, güey Porque realmente en la voluntad de Dios, güey Te empieza a quitar todo lo puto mezquino Lo puto avaricioso Lo pinche envidioso Lo que eres con tu familia propia Porque ya queriendo el puto poder Te conviertes así, güey Empiezas a humillar a los tus seres queridos, cabrón Pensando, güey Que te van a aguantar Porque tienes dinero, hijo de tu puta madre ¿Cuál pinche dinero, güey? Si todo ha costado Y más dentro de un matrimonio Aquí se lo ganó la mujer Y te lo ganaste tú y los hijos Hijo de tu puta madre No nada más es para ti, güey Y el pinche alcohólico lo confunde, güey Piensa que se lo regresó doble A No es cierto, hijo de tu puta madre Doble A nada más te ha formado, pendejo El que te ha regresado todo Es su poder superior Porque es a lo que le chillas, güey El pinche dinero Es a lo que le lloras Pareces pinche marrano Cuando te piden para la renta Hijo de tu puta madre Son los... Ahí ves a los alcohólicos verdaderos Cuando piden séptima Para la... Para la... Para la renta Y se van, güey Su hija es como cuerpo Y la ves como perro Eh, pinches viejos sangrantes Lo dice en la segunda tradición, güey Un pinches viejo sangrante Siempre te va a estar chingui, chingui Pero no va a dar nada Y ni te va a dejar hacer nada, güey Ya se fue Y el viejo Y el viejo estadista, güey Siempre te va a poner el ejemplo, cabrón Ahí está Cámara, güey Sin pedos, cabrón Porque sabes Que así es en su hogar, güey La neta Güey, es que nada más quieren presumir Aparentar Venga, en la séptima Saca el billete De la quinta Ahí está, por lo que parte Y se va Ay, el patín No, güey Nada más está pagando su soledad Nada más te das cuenta Cuando la persona es en la esquina Sí, es que lleguen Pero que se mantengan No, no les dices tantito su verdad Y se van llorando Como pinches puercos marranos Malditos asquerosos Pinches mierdas Sí, güey Tú vas a criticar A una persona de servicio, güey Que lo has visto Ahí está mi padre Ahí no el Barney A mí no me gustaban Varias cosas de él Pero lo ves en el servicio, güey En su clínica En el cuarto y quinto paso En los compartimientos En el servicio Y dices Calle 12, güey Ahí no se meta Porque es una persona Que no se mete en problemas Y el perro que ladra, güey Y anda ahí exhibiendo A la gente, güey Es el perro que más muerde Hijo de su pinche madre, güey Neta Es el que más muerde Y se pasa de verga, cabrón El que anda queriendo Configurar, güey Hablando mal detrás De las personas Hijo de su pinche madre O dedicándoles Y los güeyes Que se puestan Para las mamadas Yo sí estoy muy enojada, güey Yo sí estoy molesta Con esas personas, güey Porque la neta O sea Uno se maneja, güey A través de lo que uno Porque yo no sabía De eso De los del YouTube, güey ¿No? Y ahorita me lo decían No es que a ti te gusta La polémica El desmal No es cierto, güey Yo estaba agarrando Una pinche esencia Que no era mía, cabrón ¿No? Que no es mía, güey Por quedar bien, güey Por configurar Con los desmadrosos, güey Nel, güey Yo tengo mi esencia, güey Yo tengo mi palabra, güey Mi forma de ser Hijo de su pinche madre Yo no tengo que estar De pinche mitachangos Ni quedando bien Con la gente ¿No? Que sí me late Bajarme de la tribuna Y dar mi show Pero con nadie Me paso de verga, compás A nadie vengo a exhibir A nadie vengo a pararme Y sentarme Y escucha, hijo de su pinche madre Nadie, güey ¿No? Porque esa no es mi línea Esa no es mi línea, güey Porque el día de hoy Si usted no se mienta Dentro de Alcohólicos Anónimos Y en un hogar Va a ser exhibida Y la van a acabar, güey Yo no quiero quedar así, cabrón Yo no, güey Porque dentro de esto, güey Y mantenerse dentro de doble O sea, lo fácil es dejar de beber Y drogarse, güey Pero trabajar tus pedos contigo misma Eso es lo que cuesta trabajo, güey Enfrentar tu verdad Para que en un momento A la noche y a la mañana Se acabe, güey Ahí está la madrina Alex Sierra, güey ¿Cómo la han exhibido, güey? ¿Cómo la han acabado, güey? Dentro de su servicio Y dentro de todo, cabrón Y yo también me he prestado Para la mamada, güey ¿No? Porque hacen un canal Para exhibir a los demás Sí, chingue a su madre Yo con ella y a su puta madre ¿Y qué he ganado, güey? ¿Qué he ganado? Me han pagado Me han dado algo La neta es que no, güey Y yo se lo he dicho a la gente Que se me ha acercado, güey Yo si Alex Sierra Se acerca y nos acercamos Nos tomamos un café ¿Y cuál es el pedo, güey? Aquí, pues, perder por vergas Pues no nos funciona No nos sirve, güey Aquí, mira Entre más tengas amigos Es mejor Entre más tengas No aliados, güey Pero, pues, mira Doble A se ha distorsionado Hijo de su pinche madre, güey O sea, ya se ha vuelto Como pinche show, güey O sea, ya no es Ya no es los videos De transmitir el mensaje, cabrón Ya es de subir Y hablar de los demás O sea, ¿cómo eres correcivo También en esa parte, güey? Y a mí me ha costado Por mal en el servicio O sea, yo no tuve que hablar Mal de Alex Sierra Para subir mi rating, güey Yo desde Yo he aprendido a servir Desde mi grupo, güey Desde donde nací En el grupo Sur, cabrón Y estoy agradecida Con ese grupo, güey Porque ese grupo Se ha manejado A través del anonimato, güey Y ves, güey Y entras a su grupo, güey Conciencia Conciencia A más de 300 gentes, güey Porque está mantenido En el servicio En la unidad Y en la recuperación, güey Y esa es mi línea, güey Entonces, ¿dónde me perdí, güey? ¿Dónde me extraví, güey? ¿Por el show? ¿La fama? No, güey La neta Es que no me agrada, güey El día de hoy Que hago conciencia, compas No me agrada, güey ¿No? Porque a mí O sea, a través de estos videos Ya la gente se mete En tu vida privada Y ya no me agrada, güey No, compas Si después Si cuesta un pedo, güey Subir a la tablita Y exhibirte Hijo de su pinche madre, güey Hablar de tu historial, madrina De tu fondo de sufrimiento Y no por quedar bien con la gente Sino por ponerte bien contigo misma Para que otros güeyes bien vergas ya Amén, güey Se acaba el show, güey O sea, el día de hoy La línea que llevamos Y yo sé que muchos no quieren al Díaz Mirón Pero cada quien lleva su línea, güey Y Díaz Mirón está cambiando mucho su línea, güey El padrino huevo, güey Está entrando en una madurez espiritual Bien poca madre, cabrón Bien poca madre, güey Que muchos nos sorprendemos, güey Porque el show que antes daba Se desvestía y dice Ahora ya no, güey Ahora ya estamos pegándonos a los principios, güey Entras a mi grupo y están colgados los principios No hay por qué escondernos, güey Si de dónde salimos De dónde nacimos, güey No hay que olvidar, güey Cómo llegamos la primera vez a AA Cómo llegaste, güey Cómo te arroparon, cabrón Y ahorita, güey Que dentro de mi grupo, güey Mi grupo se llama Locura Díaz Mirón Estapalapa, güey Ha llegado, güey Gente nueva Entonces no les puedes dar show, güey Los tienes que arropar Dejarlos, güey Que se desahoguen, güey Darles esa confianza Para que se mantengan Y ahí están los chavos, güey El show ya se acabó, güey El show fue en el momento para llamar la atención Ahora qué traes, qué bases traes, hijo de su pinche madre Qué servicio tienes, güey A mí me decían Es que tú no tienes grupo Yo sí tengo grupo Yo nací en el grupo Sur Yo soy de ahí, hijo de su pinche madre Sí soy de ahí, güey ¿No? Ahora que ya abrí una fuente de vida Es muy diferente Y no porque mis palabras no valen, güey Sino que realmente, cabrón Hay que seguir y mantenerse en el servicio Porque esto, güey Esto de compartir Se acaba Porque empiezas a ser vieja, güey Y ya no tienes la misma fuerza Y la misma energía De subir a una tribuna, güey Ya un rato ya voy a hablar como veterana Conteñeros Me comí kilómetros de... Ya ni voy a decir groserías ¿No? Cuídense, mujercitas Sí, porque tienes que darle un cambio a tu vida Como vayas madurando, güey No siempre vas a decir lo mismo No siempre vas a subir Y a decir tus pinches pegadeces Tienes que darle un cambio a tu vida Si no, ¿qué es lo que vas madurando? ¿Qué es lo que se va cambiando? ¿Qué es lo que se va trascendiendo, cabrón? ¿Qué has dejado de hacer Para poder ser una mejor persona el día de hoy? Dejar de creerle a los hombres A mí me ha funcionado, güey Yo no le creo nada a los alcohólicos No, güey Y no es porque no cree en mí No cree en un poder superior Pero ante todo Está mi soledad emocional Y si yo no la cuido Nadie me la va a venir a cuidar Me va a dar mi cuenta Porque sufres en la soledad, güey Cuando te enamoras, güey Ya cuando yo no tienes a nadie Y el teléfono ya no suena así Cada cinco minutos Abrazas tu teléfono Ya, madre Qué pedo Si todo iba bien Él según me amaba Y mira, no me dediqué a su verdad Y se fue el hijo de su pinche madre ¿No? Anet Mira Un abrazo Bendito Dios Cárdenas el esquema Nada más dame las fuerzas Para no llamar Sí Sí Todo se vale Cuando se ve Cortar dependencias, güey No te cuesta Pero cuando sigues siendo dependiente Ahí estás Vamos a hablar Ya no quiero hablar nada con tu padre De hecho, me da Escúchame Porque sabes que tienes Voz de convencimiento Sabes, güey Que puedes convencerlo Y más cuando le dices Ven, chiquita Entonces yo sé que te traigo Tengo, pues Dije, ah Pinche cafetero ¿Ves cómo vales, verdad? Tanto pinche café No voy a dormir, carnal Y al rato me tengo que parar Para chambear No, es que ya soy responsable Sí, sí, funciona No, güey Es que mira Es bonito estar en el servicio La neta La neta es bien bonito, güey El halago, el aplauso Es bien bonito Pero tus hijos Necesitan comer Tus hijos necesitan Que los vistes Me decía por ahí Un alcohólico ¿Y de los compartimientos Vas a mantener a tus hijos? Te vale verga Oh, escúchame Te vale verga Ya me llegó Cállate Ay, sí No necesitas tanta explicación Cuando ya sabes las cosas El pedo es que nos agrada Hacernos pendejos Pero ya cuando te lo detecta Una persona a otra Dices, ¿qué volas? No, güey Y más cuando los hijos Se estiran la mano Y tú sufriendo en tu soledad Porque no tienes trabajo ¿Qué por qué no tienes, güey? Pues ponle acción Hijo de su pinche madre El güey que se comisera Ahora con su pinche soledad Es un pinche pendejo Pa' vivir No acepta, güey Aquí somos mujeres de acción Y hombres de acción Aquí deja de lamentarte De quejarte, güey Aquí pone acción Aunque vendas chicharrones Pero trabaja, hija de tu puta madre Así vendas pepitas Pero trabaja Nunca dependas de nadie, güey Y quien te haga el paro Y te eche un milano a la verga Aquí la dignidad ante todo, güey A mí no me da pena, güey Oh, no, man Todos así como que me tienen En un pinche pedastal, güey O sea, llegaron los grupos Soy tu fan, madrina No, no, no A la verga Si estoy valiendo, verga No tengo trabajo Dentro de mí, güey ¿Cuál me admiras? A mí admírame Cuando me veas Con un pinche carro del año Traiga la cartera llena Y a mis hijos No les falte nada Ay, sí, güey Porque subir y hablar Pura palabrería Pues le hallamos Le llamo para aventar madres Para hablar bonito Para gritar Pero realmente En el terreno de los hechos, güey No, ya sabemos Que sabes servir en una hacienda Ya sabemos Que sabes preparar café Sabes prender El anáfrico De su pinche madre A aventar una pregunta Y servir, güey Ya lo sabemos Que sabes compartir Y que sabes dar La pinche dirección Y traer las buenas Pero ¿Cuál te has aplicado, güey? Salud ¿Cuál te has aplicado para todos? Salud ¿No? ¿Cuando ves la realidad? Cuando llegas a tu casa, güey Ya no te da chance De llorarle a la soledad Cuando ves el pinche terreno De los hechos Dentro de un hogar, güey Es culero, güey Cuando volteas a ver, güey Y tus hijos te dicen Mamá Traes un chingo De reconocimientos Ya, ¿no? Mejor diles Que te den un kilo Te den un kilo De salchichas Un kilo de jugón No mames Muchos, manapadrina Cóbrales de aquí, nietos Y aparte lo de la gas Y dentro de mí Pues sí, chilla mi hijo Bueno, ¿por qué no? Pues sí Ya le sigo, güey Y luego, ¿recuerdo? Sí, güey Pero cuando tú llegas A doble Nunca te pidieron nada Llévate un extra Mira, cuando salgas afuera Cóbrales otros 500 más Párate ¿Sabes cuánto me gasto El día con mis shows? Con todos los gastos, güey A la semana Me gasto como 3 mil barrios Y eso es mínimo, hijo de su pinche Tendría que compartir Dos compartimentos al día Para que me alcance Hijo de su pinche Y cobrarles Hay mucha banda, güey Que no tiene pa' apoyarte, güey Hay mucha banda, güey Que su grupo va empezando Y cuánto pinche, güey, personaje Lucra el hijo de su pinche madre Lucra, güey Y pesa, güey Porque ya llegan los mensajes Y Madrina ¿Cuánto cobra por compartir? A ver, espérame Debo El bus de mi hija 200 Su semana 150 La semana 150 De mis hijos Y más mis cigarros Y mis monstruos Siete, güey Mi cabeza No, padrino Si tú puedes venir por mí Y traerme No hay pedo, ¿eh? Me vi por el servicio Pero si no podemos, madrina Pues nada más Apoya a mi con la gas ¿Cuánto es de aquí a Six Flags? 200 barrios de gas Ah Sí, madrina Va Aquí se los damos ¿Cuánto güey no cobra Por ir al Six Flags? Y uno sabe Porque llegas al grupo Y te pasan Las 33 de todos Que era 1.500 Y son vecinos Unos de esos 8.000 Les cobran mil pesos De aquí a Six Flags Cuando están más cercas Que yo ¿No? La neta, güey Me decían No, si no estás capacitada Para meterte Entre las patas De los toros nobles Pero en esas cosas, güey No se puede pasar por alto Porque por ellos Pagamos todos Les digo Come on up Sí Cuando me dicen ¿Cuánto cobras? No, güey Yo no cobro Al Chile yo no cobro Pero si me invitas Unos cigarros Va, güey No la moda, pero Yo llego a tu grupo Porque sabemos Que esto es el dinero De ti Que es el esfuerzo Y cuando tú sabes Desprenderte con tu familia Te sabes desprender En tu servicio La neta, papá Y muchas veces Los güeyes que me han hecho Los servicios, güey Chillan ¿No va a haber nada? No, nada más Lo de los viáticos, güey No un chesco ni nada Pues qué les digo, güey Que me den pa' ti Si eres alcohólico Hijo de tu puta madre También tienes que estar En el servicio, güey ¿No? Pero nada más No les dices Pa' no lastimarlos, padre No, porque luego Lloran, sufren Chillan por todo Ya se acabó el compartimiento Ya vamos a morgar a la verga Ya Mamá dicen Verga Y dices Ahí voy ¿Dónde las están regalando? Presente Y más cuando te sientes solitina Así son los güeyes, fíjate Yo soy la única mujer En mi vida No han llegado chiquitinas Puro pinche, güey Y cuando tú nos prometiste Que nos ibas a traer mujeres Pues entre más las pidan Güey, menos van a llegar Dejan que Dios haga la voluntad Tengo dos ahijadas Nada más que trabajan en la noche Pues no pueden ir Pero pues Las ahijadas Pues no están así Como tú me vas a dar Pero le echan ganas Y ves esa situación En mi grupo, güey Y digo, güey Pues yo soy feliz Con tanta verga ¿Para qué quiero más mujeres? Chilla mi hijo Quiero ser la única Quiero ser la patina Hasta te paso la dirección Hay güeyes para tu calibre Dispuestos a hacer las felices Puro chavo de 30 para abajo, cabrón Estamos chavos todos El más grande tiene 35 años O sea, yo ¿No? Y se vive el ambiente Pues vamos empezando Todos somos unidos Todos estamos de acuerdo Tú, yo ya he vivido este proceso O sea, yo no Mira, yo como líder Ni opino ni nada, güey Los dejo ser Los dejo ser, compás Y nada más, mira Cuando dicen, va El ejemplo, güey Hay veces que me ha tocado Llegar y hacer la limpieza Y hacer el café Y mira No, ¿cómo crees, madre? Me dice, mi hijado Siéntate ¿Cómo crees que no, güey? Siéntate tú Escucha tu verdad Ándale, ándale Adelante Ni subo a la tribuna, güey Porque ya cuando me subo ¿Qué? ¿No te bastan tus tres horas Que compartiste ayer? Les voy a dar las pedras Hijos de su pinche madre Cállense, pinches perros Cállense, güey El más ni me pongo así Me digo Nada más tú Y hablo a mi diario Es muy diferente Muy diferente, güey Porque muchas veces Se sube Y cuando andas compartiendo Fum, fum, fum Dando la clase Pero cuando te subes A tu grupo Y empiezas a hablar Un diario vivir Y dices Pues yo estoy bien No tengo pedos Pero cuando tú trabajas Tu diario vivir Tus cosas se te empiezan A ordenar Neta, eh Tus cosas se empiezan A ordenar Y empiezas Dios empieza a orar Sin saber Ni saber cómo Por dónde te llega Y es lo que les digo Tengan paciencia Tengan paciencia Subsemitente, güey De ahí Ahora que vaya A los grupos Me voy a robar A las mujeres Para que vayan Y me dice De verdad, madrina Pues no vas a traer Viejitas Es ¿Qué, güey? Pues les vas a dar vida Y luego trae dinero No seas pendejo Sí Tú ni tapones Ya lo anda pensando Ya lo anda pensando No, tampoco le ha caído Es egoísta Me ha abandonado Sabe cómo lo quiero Este cabrón Cómo lo estimo No, ya anda Con sus padrinos Estrellas Ya A la verja La trevi Ya no me quiere Pero está bien Es parte del proceso ¿No? Muchas veces, güey Y ser joven, güey Pues eres chile De todos los moles Y andas aquí Allá Yo también andaba así Y hasta cuando Te quieres establecer No es porque Te sientas vieja Sino que empieza A caer Pinche peso, güey Empiezas a decir Ya, no mames Ya no tienen Las mismas fuerzas Hoy me duermo A mitad de palo, compás Y ando con uno De 27 años Y pinche güey Jugoso Duro y duro Y yo Espérate, güey Ya estoy viejita Es que entre más Carne madura Más enseñas Hijo de su pinche madre Pues imagínate Le ando enseñando Todas las chulas ¿Cómo lo traigo? Más Sí, a mí me agrada Sí, sí Lo quiero, sí Me agrada Hijo de su pinche madre Me gusta Y no le veo la edad Como le veo el tamaño Está chingón, güey ¿No? El día de hoy Muchas gracias Yo me parezco ya En casa de aquí Hijo de su pinche No, neta Antes de abrir el grupo Dice No, pues yo me pego A un grupo Que me quede más cerca ¿Para qué abro un grupo? Ya me estaba echando Para atrás Pero ya cuando veo Güey, la gente Y todo bien puesto Dice Pues va Dios no se equivoca Güey No se equivoca Tiene planes preparados No más para mí Para todos Y cuando trabajas contigo Ya corta mi hija, güey No Acomoda tu vida, güey Te pone a las personas Indicadas Para que dejes de sufrir Dejes de sufrir Dejes de bendigar Dejes de arrastrar Todo llega en el momento No corras Está aquí Cuando eres honesto Contigo mismo, güey Cuando te ves plasmado En esas hojas Y dices Mamá, soy yo Yo, yo El responsable Y dejas de buscar Culpables Para justificar Tu enfermedad Aquí No hay culpables Sino responsables Aquí Hay alcohólicos Verdaderos Hombres Que realmente, güey Se meten A la acción Y dejan de arrastrar Y de sufrir Yo se les comparto Y muchas gracias 24 horas